Música Queridos amigos, en el libro Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo me tocó comprobar 11 casos Personas, humanos, mujeres de 56 años que hacía 16 años que no ovulizaban sufrieron la visita de hombres de las estrellas o seres del cosmos y a los, repito, 56 años, cuando el ovulo ya había sido un sueño quedaron embarazadas y tuvieron los hijos que van a ser los grandes hombres que hoy llevan las nuevas estructuras en la Tierra y el embarazo que está perfectamente dibujado en ese libro Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo es un orgasmo sin contacto carnal, como la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo que nace con un rayo de luz que aparece de la frente y las personas comprobaron que a esas edades, más que críticas sufrieron embarazo y tuvieron a sus hijos ahora vamos a referirnos a uno de los acontecimientos más importantes claves y definitorios que dejó este querido profeta don Benjamín Solari Paravicini lo relataremos más o menos así como sigue en el año 71 él me entrega seis profecías en color cépia que me dijo, míralas bien míralas y míralas y míralas te llegarán enviadas por correo por eso que nos tomamos el atrevimiento de publicar el sobre con la estampilla con la casilla de correo y las seis profecías y me dijo, tú no estás preparado mentalmente para lo que se viene cuando estés preparado sabrás bien que es eso esas seis profecías las tuve un año las tuve más tiempo en un momento tanto por rayo Nihul de Mendoza como por rayo Nacional de acá de Buenos Aires y otras emisoras se me ocurrió ofrecer un premio de 500 pesos para la persona hombre, mujer, niño o anciano que pudiera interpretar esas profecías para mí era clave algo que me impactaba mucho mucho, mucho esas profecías las tenía montadas en mi mente permanente esperé largos meses nunca jamás nadie apareció que me pudiera indicar cuál era el fondo de esas profecías que las palabras que me ayudara extra que me ayudara Ustedes las han visto ahora En un momento dado Cuando esas profecías ya Estaban ahí archivadas Como uno de los recuerdos Del querido maestro Siento la voz A las 3 de la mañana Dormía profundamente Ese 25 de mayo del 95 Es una palabra que muy pocas veces la usaba Necio, levántate y escribe Me levanté Papel, lápiz Una lámpara que tengo en mi escritorio Y el mensaje que llegó fue ese ¿Por qué ofreces Dinero que tal vez no lo tienes disponible hoy? Por algo que tú ya lo tienes Ya está interpretado Ya está escrito Ya está grabado Y ya está registrado Como corresponde Desde esa época Busca en todos tus efectos Busca en todos tus efectos Y encontrarás El simbolismo de esas 6 profecías Que yo tanto y tanto y tanto había buscado Y que me cansé de Realmente De interpretar Y nunca logré descifrar Y nunca logré descifrarlas ¿Saben qué era, queridos amigos? Uno de los mensajes personalmente Que yo recibí de Cristo Jesús Sananda Decimos Sananda Porque San Sol Anda regente Regente solar Los Mapuche Hoy, ahora San Martín de los Andes Recién han puesto la Cruz Gamada En el lugar de las Iglesias Católicas Que significa Ni más ni menos Los 12 rayos Del sistema solar Que va a tener Nuestro sistema solar Que son las llamas Diríamos así Con la Cruz Gamada Me impactó tanto Tanto, tanto Y empecé a escuchar Esos casetes Pero una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Es el mensaje de Jesús Donde se refiere Específicamente A un acontecimiento Que iba a afectar A toda la raza humana Ahí me di cuenta De que las profecías De Benjamín, Solar y Paravicini El profeta Recién ahora Descubríamos Que era el profeta ¿Por qué? Porque se refería A toda la humanidad Que es lo que nadie Hasta ahora Ha tocado Alguien que afecte Repito A toda la raza humana Y era más o menos Lo trataré de explicarlo Lo mejor que puede Que mi memoria Me dé A mis 81 abril Que el viejo ADN El viejo ADN Iba a ser Cambiado Por un nuevo RNA El grupo de sangre La genética humana Pero de toda la raza humana Escuchemos bien Y que ese cambio En la estructura del ADN Iba a involucrar Un nuevo sistema endócrino Porque Dios no era egoísta Dios no era egoísta Dios es paz Luz Amor Amor Bondad Y respeto Saben queridos amigos ¿Qué significa eso? Cuando empezamos a leer la Biblia Que es lo que los mensajes de Cristo Jesús Nos indicaban Está repetido Y repetido Y repetido Más de una docena O más o menos de veces En la Biblia cristiana En el Torá de los judíos Y en el Corán de los musulmanes Que Dios arrebatará De entre las muchedumbres A sus 144.000 Hijos mansos y humildes Que integraréis El nuevo reino de los cielos Esto está repetido Repito otra vez Muchísimas veces En todas las Biblias del mundo Pero Pensemos Si hoy En el año 2000 Las últimas Estadísticas del gobierno de Washington Hablaban De 6.500 millones De humanos Que compondrían A toda la raza de la humanidad Dios no podía ser egoísta Porque si sacaba 144.000 hijos Mansos y humildes Que integraréis El nuevo reino de los cielos Donde No habrá más pena Tristeza Angustia Ni muerte Donde no hará más falta Luz de lumbre Ni sol de noche Porque viviréis en paz Viviréis en luz Viviréis en armonía Constante Donde Renacerá La ley del respeto La ley del semejante Etcétera Etcétera Que todos conocemos Para catalogar a Dios Paz Luz Amor Bondate Y respeto Así va a ser La nueva civilización La ley del semejante La ley del semejante La ley del semejante